En las cinco clases anteriores hemos visto los sonidos, los fonemas y sus halófonos principales. Ahora nos toca ver por qué y cómo hacer transcripciones fonéticas. El contenido de la clase es bastante claro. ¿Por qué hacerlas? ¿Cómo hacerlas? Y por supuesto habrá práctica, transcripción de oraciones. Haré yo una frase en primer lugar, la transcribiré y explicaré todos los detalles de la transcripción. Diré por qué he escrito esto, por qué tal, por qué cual. Y luego te cederé la batuta a ti para que hagas tú la transcripción de la siguiente oración que corregiremos en el siguiente vídeo. Sin más preámbulos, vamos a empezar. ¿Qué utilidad tienen las transcripciones? Pues ya hemos dicho que la correspondencia entre letras y fonemas es razonablemente adecuada en español. Se oye por ahí decir, se lee por ahí, que el español se lee como se escribe, se escribe como se lee. Y bueno, ya hemos dicho que más o menos, desde luego, la correspondencia es mucho mejor que en otras lenguas como el inglés o el francés. Entonces, eso sí es cierto. Pero también hemos dicho, el español tiene cinco fonemas vocálicos y tiene 17, 18, 19 fonemas consonánticos. Pero luego, la mayoría de estos fonemas tiene distintas realizaciones dependiendo de todos estos factores que hemos visto en las cinco clases anteriores. Entonces, si nos limitamos a leer las letras con su correspondencia fonémica, es decir, sin tener en cuenta los halófonos, las diferentes realizaciones contextuales, etc., eso va a causar un claro acento extranjero. Por eso, para intentar eliminar, para intentar suavizar lo máximo posible este acento extranjero y mejorar la intercomprensión entre el estudiante extranjero y el nativo, tendremos que tener en cuenta que cada fonema, más o menos un fonema, una letra, tiene varios halófonos. Es decir, la pronunciación real, como ya hemos dicho varias veces, 17, 18, 19 fonemas, pero que la pronunciación real pueden ser, pues quizás, dependiendo de todas las variedades del español, etc., etc., pero pueden ser, a lo mejor, unos 30 sonidos diferentes. Entonces, por eso, no nos podemos quedar con la correspondencia fonémica, sino que tenemos que tener en cuenta los halófonos. Un claro ejemplo de esto es que, tal y como habíamos dicho en la segunda clase de este mismo curso, los halófonos aproximantes, es decir, B, D, G, son más frecuentes que los oclusivos B, D, G, que, como vemos, son los que se aproximan más a las letras. Habíamos dicho que los halófonos aproximantes aparecen más o menos el 80% de las veces y los oclusivos B, D, G, sólo el 20% de las veces. Y, sin embargo, esto es lo que normalmente los estudiantes extranjeros suelen pronunciar, siempre B, D, G, pero eso los nativos sólo lo pronuncian el 20% de las veces. Entonces, vemos aquí la discordancia, la disonancia, la falta de correspondencia. Este ejemplo, más o menos, resume toda esta diapositiva. Además, ocurre que en la conversación natural y espontánea de los nativos ocurren fenómenos fonológicos que nunca están representados en la escritura. Eso ya lo veremos en la siguiente clase. Todos estos fenómenos que ocurren en la conversación natural y espontánea de los nativos. Pero, desde luego, todos estos fenómenos no están representados en la escritura y, por tanto, no se pueden deducir. Sólo se pueden saber si se han aprendido de antemano. Y, para finalizar con las razones, vamos a decir que las transcripciones, al ser un ejercicio escrito y reflexivo, permiten atender de forma plenamente consciente esto de plenamente consciente es más o menos una traducción de mindful, pero que, de hecho, a mí me gusta más en español porque ocupa mucho, entonces, pues, parece más importante, ¿no? Atender de forma plenamente consciente a la pronunciación real. Nosotros, generalmente, cuando hablamos, pues, simplemente hablamos con determinada fluidez, lógicamente, pero no nos paramos a pensar en lo que estamos diciendo. Más bien, no nos paramos a pensar en cómo estamos pronunciando. En cambio, las transcripciones son un ejercicio en el que tenemos que coger papel y boli o lápiz y poner en práctica toda la teoría que hemos aprendido hasta ahora. Y, por supuesto, la que vamos a seguir aprendiendo en las últimas clases. Esto, por cierto, está de forma más o menos relacionada con la Noticing Hypothesis, de la que no me voy a poner a hablar ahora, pero puedes dirigirte a españolplus.com barra noticing y ahí explico brevemente y con un par de ejemplos en qué consiste todo esto. Básicamente, cuando estamos adquiriendo, cuando estamos aprendiendo una lengua, hay determinados detalles que, incluso, aunque sean muy básicos o aparezcan con mucha frecuencia, nunca vamos a aprender bien o nunca vamos a dominar a menos que alguien, normalmente un profesor, nos diga, oye, cuidado que estás haciendo, que estás diciendo esto mal, estás escribiendo esto incorrectamente. Y no porque sea una cosa muy difícil, simplemente que por nosotros mismos no podemos darnos cuenta, pero que en cuanto alguien o de alguna forma nos damos cuenta, entonces es como, ¡Ah! Vale, pues ya está, problema resuelto. Es ese aha moment, ¿no?, que dicen los americanos. Pues todo esto de hacer transcripciones nos va a ayudar mucho con esto para mejorar nuestra pronunciación. Nos va a ayudar a reparar en todos estos detallitos que hay en la pronunciación real, natural y espontánea de los nativos y que los estudiantes extranjeros normalmente no ponen en práctica, simplemente porque nunca se han dado cuenta, pero que gracias a estas transcripciones y con las correcciones y comentarios que voy a hacer yo, vamos a llegar a ese aha y entonces ya va a ser mucho más fácil resolver ese problema o mejorar nuestro acento en general. No me extiendo más con esto, simplemente españolplus.com barra noticing. Y ahora sí, vamos a ver cómo hacer transcripciones. Vamos a explicar paso a paso una transcripción. Primero vamos a explicar los detalles imprescindibles a la hora de hacer una transcripción. Pues, lógicamente, transcribimos la pronunciación más exacta posible, es decir, con halófonos, es decir, entre corchetes o paréntesis cuadrangulares o angulares. Luego, como nosotros lo que queremos es adquirir un acento estándar o en general de, por ejemplo, pues yo quiero el acento de Argentina, el acento de México, lo que sea. Pues, lógicamente, nosotros vamos a esforzarnos en transcribir de forma acorde a esa variedad. Yo, personalmente, como soy de la península, las transcripciones las voy a hacer con el acento estándar peninsular. Aquí vemos que estándar está en cursiva porque, bueno, estándar es un concepto demasiado vago, demasiado abstracto. Pero bueno, se entiende lo que quiero decir aquí. Y en cualquier caso, independientemente de la variedad, desde luego el registro estándar. Es decir, no el registro coloquial, vulgar, no. Simplemente el registro estándar, el registro normal, el registro con el que normalmente habla la gente. Luego tenemos que prestar especial atención a los halófonos en distribución complementaria. Es decir, aquellos que son deducibles mediante reglas. Principalmente los que ya hemos comentado varias veces de las oclusivas sonoras. B, D, G. Hay veces el 20% que son efectivamente oclusivas. B, D, G. Y más o menos el 80% que son aproximantes. B, D, G. Tal y como vimos en la segunda clase de este curso, cuando aparecen las oclusivas y cuando aparecen las aproximantes, se puede predecir mediante reglas. Pues eso es lo que llamamos halófonos en distribución complementaria. Los que se pueden deducir mediante reglas. Luego habíamos visto muchos otros halófonos que decíamos, bueno, esto depende de la variedad del hablante, de si está en Andalucía, de si el Caribe, que si no sé qué, Argentina. Depende del registro, si es más rápido, si no sé qué. Pues eso no son predecibles. Pero los que sí son predecibles son estos, los de distribución complementaria, los que aparecen siempre de forma automática dependiendo de determinadas reglas que ya hemos estado estudiando en las lecciones anteriores. Y vamos a transcribir todas las palabras juntas. Esto al principio puede ser un poco lioso, un poco confuso, pero es que realmente necesitamos transcribir todas las palabras juntas. Es decir, sin dejar espacios entre las palabras. Esto será especialmente útil cuando veamos en la siguiente clase todos los fenómenos de la conversación real y espontánea de los nativos. Principalmente por eso es mejor que nos acostumbremos desde el principio a escribir, a transcribir todas las palabras juntas. Y ahora vamos a ver algunos símbolos que vamos a necesitar. ¿El acento prosódico cómo se marca? Con este apóstrofo delante de la sílaba acentuada. Por ejemplo, tenemos caballo, pues la sílaba acentuada es va. Ojo, lógicamente aquí nos estamos refiriendo al acento prosódico independientemente del acento ortográfico. Aquí no tenemos en cuenta el acento ortográfico porque eso es una cuestión de ortografía. Para eso ya sabes que existe efectivamente el curso de acentuación ortográfica. Entonces, como digo, caballo, pues va es la sílaba tónica. Entonces eso en la transcripción lo marcamos. Vemos aquí ca y ahora ponemos el apóstrofo y ahora escribimos va, yo. Luego también marcamos las pausas breves, es decir, lo que se escribe como una coma con esta barra vertical. Luego las pausas largas, es decir, lo que normalmente escribimos con punto o punto y coma o dos puntos con dos barras verticales. Y por último la división de sílabas se escribe con un punto entre las dos sílabas. Esto no es obligatorio, pero nosotros nos vamos a acostumbrar ya desde esta misma clase a hacerlo. Normalmente solo se usa la división de sílabas cuando queremos marcar algo que quizá no es lo esperable o queremos destacar algo especial, lo que sea. Pero como digo, en español, como vamos a ver en la penúltima clase, hay un fenómeno de reestructuración prosódica, la resilabación, el resilabeo, como queramos llamarlo, por el que las sílabas no aparecen como uno esperaría. Entonces ya desde esta primera clase vamos a estar marcando todas las sílabas. No te agobies, lo vas a ver ahora con la frase que voy a hacer yo de ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí piano, pues esto en principio debería ser piano, pero realmente ningún nativo dice piano, sino que dicen piano. Entonces, pi punto, porque ahí termina una sílaba. A punto, porque ahí termina otra sílaba. No, y ahí ya termina la palabra. Entonces, pi punto, a punto, no. Entonces, como digo, nosotros vamos a acostumbrarnos, al menos para este curso, a transcribir todas las divisiones de sílabas. Incluso las que son totalmente predecibles, las que son totalmente normales. Pero como vamos a ver, en español no siempre es así. Por eso vamos a acostumbrarnos a marcar la división entre sílabas. Y ya vamos a entrar directamente en faena con una frase de ejemplo. Aquí tenemos la primera frase, la primera oración de Platero y yo, una obrita de Juan Ramón Jiménez que todos los niños españoles leen en el colegio. Y que, por cierto, te recomiendo que tú también la leas porque, bueno, es bastante bonita. Trata de Platero, que es un burro, y yo. Es decir, no Paco Álvarez, sino el propio Juan Ramón Jiménez. Y la frase dice así. Platero es pequeño, peludo, suave. Tamblando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Pues bueno, aquí tenemos nuestra primera frase, cortita, bonita, aparece un poco de todo y la transcripción es esta. Tenemos aquí, pla, pues no tiene dificultad, ¿no? Entonces, como vemos, aparecen en negrita las cosas que no son tan esperables, ¿vale? Entonces, pues simplemente vamos a ir comentando poquito a poco. Pla, te, ahora, roes, peque, ño. Entonces, tenemos aquí lo primero, que esto todavía no lo hemos visto, pero bueno, ya ha aparecido, ¿no? Entonces, tenemos aquí, platero. Esto, en principio, debería ser platero, división silábica, es. Porque o y e nunca pueden ser diptongo. Eso es teóricamente. Pero, precisamente, por todo esto que hemos dicho de la reestructuración prosódica, la o y la e hacen una especie de diptongo y se pronuncian en una sola sílaba. Como digo, esto todavía no lo hemos visto, lo explicaremos, pero bueno, ya ha aparecido, entonces lo marcamos así, ¿no? Pla, te, roes. Entonces, vemos que aquí en el ordenador no sale muy bien, porque, bueno, tipográficamente no es fácil hacerlo, pero el circulito, el semicirculito este por debajo, debería estar completamente debajo de la o. No debería estar entre la o y la e, debería estar exactamente debajo de la o. Pero bueno, entonces, pla, te, entonces, bueno, por supuesto, vemos que platero, ¿no? El acento está en te, por tanto, lo hemos marcado con este apóstrofo justo delante de te, ¿no? Entonces, pla, te, lo es, pe, que, ño. Bueno, sabemos ya que la ñ se representa con esta n, con el rabito hacia atrás. Hay una coma, entonces escribimos esta barra vertical, peludo, entonces aquí ya tenemos nuestro primer caso en el que la oclusiva, el fonema oclusivo, realmente se pronuncia con el halófono aproximante. Entonces, peludo, no es peludo, sino peludo, con la d, suave, aproximante. Hay una coma, por tanto, barra vertical. Suave. Aquí tenemos este caso en que, en principio, teóricamente, suave, eso debería ser un diptongo. Pero realmente ningún nativo dice suave, sino que los nativos dicen su-a, lo dicen como un hiato, ¿no? Entonces, por eso conviene que marquemos la división silábica aquí, ¿no? Su, punto, a, b. Y aquí tenemos esta b, bueno, la v ortográfica, que sabemos, por supuesto, que la v ortográfica es igual que la b. No existe el fonema v en español, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí no corresponde el halófono oclusivo, sino que corresponde el aproximante, porque el contexto indica que es aproximante. Ahora tenemos un punto y coma, por tanto, es una pausa larga, y por tanto, dos barras verticales. ¿Tamblando por fuera? Bueno, aquí tenemos tan, que, por supuesto, ortográficamente y normalmente se pronuncia con una n, pero habíamos dicho que las nasales, principalmente la n, tiene esta característica de que se asimila, de que va anticipándose a la siguiente consonante. Entonces, como la b es bilabial, la n se convierte en nasal bilabial. La nasal bilabial es la m, por tanto, ningún nativo dice tan blando, no, dicen tan blando, ¿vale? Porque la n se convierte en m por influencia de la b que sigue. Vemos, por cierto, que tan no tiene ningún acento, ¿no? El acento no llega hasta blando, ¿no? Tan blando. La cuestión de los acentos también la tenemos que ver todavía, lo veremos dentro de un par de clases. Y ahora vemos aquí que la b efectivamente es oclusiva porque precisamente está en uno de los pocos contextos en los que b permanece oclusiva, que es detrás de m. Entonces, tan blando. La b es efectivamente b oclusiva. Luego tenemos blando, pues otra vez, tenemos casualmente que la d está en uno de los dos contextos, o de los tres contextos en los que permanece oclusiva. Detrás de pausa, que no es el caso, detrás de l, que no es el caso, y detrás de n, que sí es el caso, ¿no? Entonces, la d, como está justo detrás de una n, permanece oclusiva. Por cierto, no lo he comentado. Vemos que aquí, blando, la d permanece oclusiva porque va justo detrás de n, pero es la misma palabra. Vemos que esto también ocurre entre palabras distintas, ¿no? En tan blando. Tan es una palabra, blando es otra palabra. Pero como, aunque sean palabras distintas, se escriben separadas por un espacio, pero en la conversación real, pues se pronuncia totalmente seguido, ¿no? Entonces, por eso se aplica la misma regla. En fin, no te quiero liar, esto lo seguiremos viendo en las siguientes clases. Continuamos. Por fuera. Aquí no hay mucho más que comentar. Simplemente tenemos aquí, fue, era, pues este fue, es un diptongo normal. Entonces, pues ponemos este semicirculito debajo de la u. Ahora tenemos una coma, entonces, barra vertical, y continuamos. ¿Qué se diría todo de algodón? Este que, como veremos en la clase sobre acentuación, es átono. Este se pronombre también es átono. Entonces, pues vemos que todavía no hay acento. El acento no llega hasta que se diría, ¿no? Diría, como no va justo detrás de pausa, ni justo detrás de n, ni justo detrás de l, entonces toca el halófono aproximante. Entonces, ¿qué se diría? Todo de algodón. Pues aquí tenemos todo, otra vez. La de toca aproximante. Y luego, en todo de algodón, pues otra vez la de, aunque sean dos palabras distintas, todo y de, pero la de de la preposición de, no va justo detrás de pausa, no va justo detrás de n, no va justo detrás de l, por tanto, lo que toca es el halófono aproximante. Todo de. Y ahora, aquí tenemos lo mismo que nos había pasado al principio. Platero es pequeño, pues aquí todo de algodón. Esto, en principio, no es un diptongo, pero por estas reglas de reestructuración prosódica que veremos en una clase posterior, entre dos palabras distintas, esto sí se convierte en un diptongo y, por tanto, lo tenemos que marcar con este semicirculito debajo de la e. Entonces, de algodón. Aquí tenemos que la g, la, bueno, la letra g de algodón, la g, nuevamente, no es oclusiva, sino que es aproximante, porque la g solo permanece oclusiva justo detrás de pausa y justo detrás de n. Entonces, vemos que le corresponde ser aproximante y por eso lo escribimos con esta g un poquito rara. Y luego la d, pues como ya nos ha salido varias veces, pues también le toca ser aproximante, algodón. Tenemos una coma, entonces, barra vertical, que no lleva huesos. Este que es átono, luego no, el adverbio no, tiene acento, entonces lo marcamos que apóstrofo no lleva huesos. Aquí, una vez más, tenemos que la v ortográfica, es decir, el fonema b, simplemente se transcribe con esta beta griega porque es el halófono aproximante. Y ya, por último, tenemos en huesos, por supuestísimo la h no suena, entonces no la transcribimos. Huesos, pues tenemos we, un diptongo normal, y luego sos. Y ahí ya cerramos la transcripción y damos por terminada esta frase. Entonces, antes de dar por finalizada esta clase en general, vamos a pararnos a ver que, tal y como habíamos dicho, la mayoría de las b, d, g son efectivamente aproximantes. Solo tenemos una b oclusiva y una d oclusiva. Todas las demás son aproximantes, por lo cual, efectivamente, podemos ver en esta transcripción, y lo seguiremos viendo en las demás transcripciones, que la mayoría de b, d, g no son oclusivas, sino que son aproximantes. Entonces, tenemos que darnos cuenta, y nos vamos a dar cuenta, siempre que hagamos transcripciones, de todo esto. Es todo lo que había estado comentando de la Noticing Hypothesis. Que nosotros, al hacer estos ejercicios de forma consciente, de forma detenida, prestando mucha atención, nos vamos a dar cuenta de todos estos detallitos, que nosotros, de otra forma, en la conversación real, no estaríamos teniendo en cuenta, y tendríamos acento de giri, tendríamos acento de extranjero. Pero, al hacer este esfuerzo cognitivo, poco a poco iremos incorporando esta teoría también a nuestra pronunciación real. Por supuesto, simplemente hacer la transcripción no nos va a servir para automáticamente mejorar nuestra pronunciación. Pero, desde luego, es al menos el segundo paso. El primer paso es lo que hemos visto en las cinco clases anteriores. Es decir, conocer con detalle los fonemas y sus variantes alofónicas. Ese es el primer paso. El segundo paso es practicar para ver exactamente dónde aparecen cada variante alofónica. Y después de ese paso, en el que hemos reflexionado sobre todo eso, pues ya podremos ir incorporándolo a nuestra pronunciación real. Bueno, me callo ya, porque si no, nunca termino. Me enrollo más que las persianas. Y aquí te dejo la siguiente frase de Platero y yo. Esta ya la vas a transcribir tú solito, teniendo en cuenta todo lo que hemos estado haciendo. Vas a ver que aparecen nuevas cosas que todavía no hemos visto, pero que no te preocupes. Las comentaremos en el vídeo de abajo. Y, desde luego, las explicaremos cuando lleguemos a esa clase. Entonces, la frase continúa con la descripción de Platero. Dice, Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Una frase también muy bonita. Por cierto, no importa si sabes lo que es el azabache, no importa... Realmente no tenemos que ni siquiera entender la frase, ¿vale? Por otra parte, no es que sea especialmente difícil, pero bueno, no hace falta ni siquiera entender la frase, no hace falta saber qué significa azabache. Simplemente hay que transcribir siguiendo todas las reglas que hemos visto y, además, ya te acabo de leer la frase, la leo otra vez para que veas exactamente cómo la pronuncio, ¿vale? Para, bueno, si hay algún detalle que puedas capturar a partir de mi pronunciación. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro.